Si te vas, al menos, déjame verte, al menos quítame esta vela ya, sin trampas, déjame verte. Tenía una novieta y discutí con ella, hace 16 años ya de esto, discutí con ella y dije esta persona no es la que es, por eso salió de déjame verte, las frases de déjame verte. Me dijo precisamente eso, es que esto no es verdad, cosas así, ¿no? Y entonces yo empecé, no digas que lo nuestro no es verdad, porque es que duele. La madre de mi hijo, mi pareja actual, sí. Nosotros nos separamos de verdad, estuvimos un tiempo separados y tal, y por eso escribí la canción. Que nuestro despertar, déjame verte. Yo salí un sábado y no me conocía nadie, con mis amigos de siempre, en Murcia, el disco ya estaba a la venta y tal. El miércoles salió el dueto y al otro sábado no podía salir, es que fue boom, entonces fue un poco difícil. Si te vas, al menos déjame verte, al menos quítame esta vendalla, sin trampas, déjame verte. La gente esperaba que yo fuera la última Coca-Cola del desierto, yo no sabía nada. Yo simplemente tuve un éxito grandioso porque hice una canción muy bonita con dos productores que supieron producirla, pero yo no sabía nada. Entonces iba a los sitios y ¿qué hago? Si la gente espera de mí, me tuve que esconder y aprender. Por ejemplo, cuando se ha tocado la guitarra, me decía que la toco yo, pero ya no tengo nada que demostrar ni me siento mal. Yo puedo tocarla perfectamente y el piano. Entonces ahora estoy a gusto conmigo mismo en mi carrera. Antes no. Si te vas, al menos déjame verte, al menos quítame esta vendalla, sin trampas, déjame verte. Ayúdame a olvidarte, si te vas, quítamela, deja que pueda verte. Dime si pero que no siente nada y al menos déjame verte.